Esto es cierto, esto ha pasado ahora, ¿eh? Si dices que tu puta madre te despido ¡Mi verga! Tío, ¿por qué me hacen gracia los sonidos, tío? Tu madre tiene una polla que ya la quisiera yo You're going FLAAA Estas acá, ¿fodiendo? Ué, puta malvado, ¿bueno ese ya iba? ¡Mi ferida�, poma! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hue puta mamá, río! ¡Para eso vaya a la puta! ¡Aaah! ¡Me digan los guapos! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Es Winner! ¡Hablos, puer perro! ¡Ahora sí voy a descuartizarte! ¡Estás muerto! ¡Me voy a la huerta! ¡Esto es increíble! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso tiene un currazo espectacular, eh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto está curradísimo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aaah! ¿Quién es Diego Sniper? ¡Invítame, marito! ¡Onicha! ¡Ay, dí, 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 dí! ¡Ay, dí, dí! ¡Aaah! ¡Dios rechucha tu madre! ¡Aaah! 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 ¿Podría haber esto 24 horas seguidas? No es broma, eh! Podría estar todo el día viendo esto. Hijo de la zorra mocorra con gafi con gorra. Hijo de la zorra mocorra. ¡Aaah! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me parece una ofensa que no hayan puesto mi grito aquí! ¡También te lo digo esto! ¡Aaah! ¡Aaah! NOOOOOO My name is Gustavo Dictador a la base! Dictador a la base! ¿Qué ha sido eso? My name is Gustavo Dictador a la base! Dictador a la base! No puedo AROIDO SOBRE LOS ENFORMOS 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 Y voy a romper bien el orto PERRO TRIPLE WEB Esto es increíble Este perro ahora si voy a descuartizarte ME VOY A LA VERGA! ME VOY A LA VERGA! ME VOY A LA VERGA! Que rica cola Por favor no me viole Por favor no me viole 2 VENIMOS A BUSCAR SILLAS Para segundo be ¿Qué increíble es esto, tío? Recuerda, hijo, morir es gay. Sí, padre. ¡Viva Cristo Río! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! Vi cantidad de referencias. ¡Apumir, una maldita! ¡¿Por qué está a apumir?! ¡¿Por qué está a apumir?! Bueno, ya está. Ya está. Pero, Dios mío, qué barbaridad. Es buenísimo, ¿eh? ¡Apumir, un galopato! ¡Apumir, un galopato! Gracias.